¡Qué guapa, Rupita! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué no le dijiste lo que estabas diciendo? Dilo, dilo. ¡Ahora! ¡Despierta la mujer! Acuérdense de esta canción para el lunes, por favor. Para el lunes. Pero bueno, exactamente. Oigan, vamos a continuar con la información, a sacarle toda la carnita a la noticia. Y es que vamos a platicar de estas historias que nos gustan mucho aquí en Sale el Sol, que son historias que nos hacen recuperar la fe en la humanidad. Vamos a platicar acerca de un pequeñito que se llama Ángel Daniel. Ángel Daniel tiene cuatro añitos de edad. Desafortunadamente, cuando nació, nació con una genesia, que es que no se le desarrolló su bracito izquierdo. Ahorita tuvo una segunda oportunidad porque le acaban de dar su prótesis para el brazo. Pero no cualquier prótesis, una prótesis de Buzz Lightyear. Y aquí se las vamos a mostrar. ¡Qué bonito! Ángelito nació con una genesia del lado izquierdo. No se le desarrolló su manita, se le desarrolló a partir del codo. Es un día importante porque es el cumpleaños de Ángelito. Me cambió totalmente la vida y a la familia. Me vas a mover y coger por allí. ¿Te van a poner tu brazo bien? Sí, aquí. A ver, enséñame ahí. ¡Tienes mi cerdito y más allá! ¡Mi rey del infinito y más allá! ¡Qué increíble lo que decimos los papás y la actitud que tenemos los papás! Porque se lo transmitimos a los hijos. En vez de hacer esto, es un drama. Lo haces como vas a tener un brazo de Buzz Lightyear. Y va muy de la mano con todo lo que hemos venido practicando en el programa de hoy. Sí, hoy fue un programa súper especial. De cómo ir rompiendo... ¡Ahora! Pero es que es cierto, qué bonito y qué esperanzador. Esto nos tiene que enseñar que la fe está adentro y que tenemos que tener una buena actitud. Total, y la felicidad también. Y vamos a ver cómo fue que recibió, porque ya desde su mamá, que apenas fue su cumpleaños, entonces recibió un muy buen regalo. Y aquí fue cuando recibió su prótesis. ¡Ay, lo más bonito! Hoy es un día súper especial para Probionix, pero más para mí a título personal, porque le voy a entregar su prótesis, su primera prótesis a mi sobrino, Ángel Daniel. Es tu regalo, mi amor, de cumpleaños, de tu papá. Sí. Es tu vida, de tu tío León. ¡Guau! ¡Bravo! ¡Mira, papá! Tomé las medidas perfectamente. Le hice un escaneo en 3D de su manita derecha. Y pues con esas dimensiones hicimos esta prótesis izquierda. Como ya vieron, tiene apertura y cierre del pulgar para agarrar las cosas. Se activa por dos interruptores eléctricos o por voz. ¡Abre! ¡Verdad! Trae su láser desmontable y también tiene movimiento de pronosupinación, ¿no? Para que él pueda, en dado caso, girar su manita. Y por aquí se prende y por aquí se carga la batería recargable. Vean nada más. ¡A un aplauso! ¡A un aplauso! No le va a quedar. Pero bueno, ya a raíz de esta prótesis podemos hacer una mucho más fácil y ya solamente les va a costar el 20%. Lo que hicieron es, para hacer esta prótesis del brazo izquierdo, puede escanear su brazo derecho, tomar la muestra de este bracito derecho. Para que anatómicamente tenga... No, que ahora hay computadoras que con la tecnología 3D, 4D, te construyen todo lo que quieras. Te imprimen. Sí, es una maravilla, es una maravilla. Me imprimo un nombre. ¡Ay, sí! Y bien bonoso, ¿no? Sí, como debe ser, como debe ser. Pues ahí está la historia de Angelito y dice su mamá, yo estoy muy tranquila porque sabemos que el bullying en las escuelas es muy fuerte, pero seguramente esta prótesis a él le va a dar mucho más seguridad para poder enfrentar a esos bullies de los niños que estaban en la escuela. Que chavitos, si nos están viendo, no se han hecho con sus compañeros. No es bueno ser bulliador, no está cool, pero bueno, vamos a pasar a otros temas, vamos a hablar de información que se dio hoy en la mañana y es que como ustedes saben, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la República Mexicana, Alfonso Durazo, pues renunció a su cargo porque al parecer se va a ir a contender por la gobernatura de Sonora, pero bueno, hoy fue ya como quien dice, su último día, ¿verdad? Entonces todavía la duda de quién se iba a quedar en su lugar, una semana había pasado y no sabíamos ni qué, ni qué iba a pasar. Entonces el presidente López Obrador en la mañanera de hoy dijo que él le gustaría proponer a Rosa Isela Rodríguez, que es la actual coordinadora de Puerto Sin Marina Mercante. Ella ya fue, estuvo con la jefa de gobierno, con Claudia Shembra, en la Secretaría de Gobernación, pero bueno, yo creo que esta señora se enteró hoy en la mañana, en la mañanera. No sabía, no había dicho nada. No, no había dicho, a ver, estaba en su casa, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué habría dicho? ¿Nacés en un te quiero conmato? Oye, que invítame a cenar. Oye, cuando menos unos besitos a... Exacto, es algo así. Pero bueno... En frío, ¿no? Exactamente. Entonces estaremos muy al pendiente de cuál es la respuesta de la señora Rosa Isela para ver si acepta esta propuesta del presidente López Obrador de encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por ahí se hablaba que a lo mejor se llevaban al señor Hartfush, que es el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Exactamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta vacante en el gobierno federal. Una telenovela, una telenovela. Así es real. Esperemos un final feliz para todas. Y seguimos con Sara y Sol, ¿no? No te vayas, no te vayas. Y seguimos. ¡Viernes! Ahora, despierta la mujer.